Hola Jesús, si te pareció en primer lugar, si nos gustaría a todos que nos aclararas la situación tuya porque en una primera instancia se te incluía la lista de jugadores del filial y horas después ya se te daba pleno derecho desde el jugador del primer equipo queríamos saber que te dijeron a ti, que sentiste tu si tu desde el primer día te viste como jugador del primer equipo sin opción a otra cosa Es una mínima confusión que no le doy mayor importancia desde el primer día que llegué aquí se me trató como jugador del primer equipo así se me hizo sentir y me sentí y estoy muy feliz de estar aquí y le resto la mayor importancia Sí, bueno, fuiste jugador fundamental para Víctor Cea en la Darbe ¿Eso te da, digámoslo así, más seguridad de que aquí en la cultural también vas a jugar mucho? Para nada, yo he venido aquí muy ilusionado y con ganas de aportar el máximo pero no vengo con la idea de que voy a jugar más, menos, simplemente vengo a aportar mi trabajo ¿Qué tal Jesús? Bienvenido, buenos días Cuéntanos un poco cómo eres, qué le puedes aportar a esta cultural con las aspiraciones que tiene este año la cultural en ese grupo primero o en la segunda B Pues yo creo que puede aportar sobre todo trabajo, ilusión y ganas de hacer las cosas bien Mi única intención es ayudar al equipo en lo máximo posible, ir día a día y trabajar al máximo ¿Qué vestuario te has encontrado y cuáles han sido tus primeras sensaciones? Ya trabajando casi dos semanas con la cultural Pues la verdad que una grata sorpresa, he visto un vestuario con una base muy buena del año pasado un vestuario muy agradable con el que la adaptación es muy sencilla y creo que todos los nuevos que hemos venido nos sentimos igual, muy ilusionados y contentos ¿Qué objetivo te marcas a nivel individual en esta temporada? Y también te pregunto por el objetivo colectivo porque lógicamente, bueno, ya sabrás que se habla mucho del ascenso y bueno, me gustaría conocer tu opinión Pues a nivel individual mi objetivo es ayudar al equipo al máximo aportar mi granito de arena y en lo que se demande estar ahí Y a nivel colectivo, nuestro único objetivo es trabajar en el día a día al 100% para dar el máximo y conseguir lo máximo que podamos y queremos devolver al club donde se merece Tú eres uno de los que puedes hablar con fundamento del entrenador, de Víctor ¿Qué estamos viendo ya del fútbol que quiere Víctor para sus equipos en estos primeros partidos, Jesús? Mi opinión es que el fútbol de Víctor es un fútbol atrevido un fútbol que se practica con el balón, le gustan posesiones pero también ser vertical, yo creo que es un fútbol muy variado ¿Y qué está faltando en estos partidos o qué se está demostrando, en tu opinión en estos partidos de lo que puede ser la cultural verdadera? Bueno, yo creo que aún es pronto para decir cómo estamos y estamos en pretemporada, pero veo a un equipo con muchas ganas con muchas ganas de escuchar, de aprender, de seguir mejorando y la verdad que estamos satisfechos, pero hay que seguir Para ti, para Fer, para Saúl, que venís de equipos modestos de la capital de España, de las cercanías ¿Qué supone este tipo de retos de un club que aspira a lo máximo? Pues muchísima ilusión y muchísimas ganas de ayudar y de formar parte de este gran club para mí es un honor llevar esta camiseta ¿Medio centro o lateral en ocasiones? Jugué en varias posiciones, tanto el año pasado como anteriormente pero me suelo desenvolver de medio centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!